La parte de la derecha era la recogida sistemática de chatarra por parte de la población que vino después de la guerra para poder su existir. Aquí hubo hasta los años 50 personas que se dedicaron por entrar a la recogida de chatarra y aún quedó todo esto, más que aún se va recogiendo. Y en esa otra parte es el abandono por parte de los soldados de todo el material que no podíamos basar. Y en esa zona donde está ese punto, que es una torre en Carlaginés, que es donde salgan las pinturas. ¿Aquí están las pinturas? Sí. Y esta otra foto también. ¿Pombas a explotar o cosas así? Hay más de 15 horas para recogida cada año, cada año, cada año, cada vez que encontramos, pues vamos en el tanto, y dos veces al año, simplemente ahora no. Ahora, si no es que esté en un sitio muy peligroso, lo que hacen es llevárselas. Llevan con los equipos protegidos, no explotan en la cantera o en los lugares, pero si está en un sitio clavado y no pueden, así como va, no un poquito más fácil, así que para мерdío no debería quedar en un sitio clavado y no changed a ver siempre. o en un sitio clavado y que para las últimas, kasih sobre él estén en un sitio clavado... Y número 6. Y número 7. parar Alc 13. Y número 8. Y número 8.